Esta se vació si Llevo como 3 horas tratando de meterle Se encabó Se encabó con la perra Se murió el perro Se murió Cállón, ponlo Cállón, ponlo Vá... 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 que cabrón se murió que cabrón le dió al buen perro en su madre pero se quedó pegado que cabrón ahhhh